Hola, en el vídeo de hoy vamos a aprender a utilizar un método general para dividir una circunferencia en un número cualquiera de partes iguales. En este caso vamos a utilizar este método general para dividir la circunferencia dada en nueve partes iguales. El primer paso va a ser dibujar, tal y como veis en la pantalla, un diámetro vertical. Este diámetro vertical va a cortar a la circunferencia en los puntos A y P. El siguiente paso va a ser dibujar un arco de circunferencia con centro en A y radio igual al diámetro de la circunferencia, es decir, AP. Hacemos centro en A, ajustamos el compás como veis y vamos a dibujar un arco desde P hacia la derecha. El siguiente paso va a ser dibujar un segundo arco con el mismo radio que el primero, pero en este caso con centro en el extremo inferior del diámetro vertical, es decir, en el punto P. Ahí veis el segundo arco que va a cortar al primero en un punto que vamos a llamar con la letra Q. A continuación vamos a dividir el diámetro AP en un número de partes iguales igual al número de partes en el que queremos dividir la circunferencia. En este caso queremos dividirla en nueve partes iguales, así que vamos a dividir el diámetro en nueve. Para ello utilizamos el teorema de Tales. Como veis, desde A vamos a dibujar una semirrecta con un ángulo cualquiera y vamos a marcar nueve divisiones que como veis las hemos marcado cada centímetro. Pueden ser de cualquier medida, siempre que sean de la misma medida entre sí. A continuación, pasando por la última división, vamos a dibujar un segmento que una dicha división con el extremo inferior P. Y el siguiente paso va a ser dibujar paralela a esta primera unión, segmentos que pasen por cada una de las divisiones que hemos hecho previamente en la semirrecta. Ahí lo veis. Estas paralelas las estamos haciendo en este software con esta escuadra con transportador incorporado. Vosotros podéis utilizar escuadra y cartabón. Vamos dibujando paralelas hasta que corten al diámetro vertical. Estos puntos de corte sobre el diámetro vertical van a ser las diferentes divisiones de este diámetro. Estos puntos de corte dividen al diámetro en nueve partes iguales y estos puntos, como veis, los numeramos del 1 al 8. A continuación, vamos a unir el punto Q con el punto 2 y lo vamos a prolongar hasta que corte a la circunferencia. Pues bien, da igual el número de partes que nosotros queramos hacer, que siempre uniremos con el punto 2. Esta prolongación con la circunferencia me va a dar el punto B, que va a ser el punto que me marca la distancia entre las diferentes divisiones de la circunferencia. Así que ya solo me queda coger esa distancia y, como veis, situarla sobre la circunferencia nueve veces. Ahí tenemos la séptima. La octava. Lo importante en este método general es que tengáis en cuenta que siempre la recta que sale de Q se tiene que unir con el punto 2, independientemente del número de divisiones que queramos hacer. Como veis, la última división encaja perfectamente con A. Esto significa que hemos trabajado con precisión. Terminamos de nombrar los puntos A, B, C, D, E, F, G, H e I. Y ahí tenéis la circunferencia dividida en nueve partes iguales por el método general. Si uniésemos estos puntos que dividen a la circunferencia, obtendríamos el eneágono regular inscrito en dicha circunferencia. Y si unimos estos puntos con el centro de la circunferencia, obtendríamos nueve sectores circulares iguales en los que quedaría dividida la superficie circular que define la circunferencia dada. Ahí tenéis el ejercicio terminado. Espero que lo hayáis entendido y nada, nos vemos en el próximo. Un saludo.